Te lo advertí... Finalmente... No escuchaste... No... 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 ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime lo que quiero, basta de dolor, muy simple ¿Por qué hay dos camas ahí? Te saqué de quicio, ¿verdad? ¿Quién escondes? Lento y viejo No tendrías que haber pisado nunca a Midgar Bien, ¿lo intentas otra vez? Hablas demasiado ¿No vas a hablar? Bien Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará ¡Tienes! ¿Quién debes que encuentre? ¡Comproverso! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!